Acá vamos a tener una muy buena experiencia, fue muy enriquecedor tener alta participación en un taller de participación, de cómo conversaban, cómo surgían opiniones. Incluso en el grupo había alguien que solo vio la publicación en redes sociales, no pertenecía a nada y quería participar y vino. Entonces, eso fue una muy grata experiencia. Poder darse cuenta y darnos cuenta de que estamos más o menos pensando lo mismo en relación a lo que se necesita en torno a la participación ciudadana. Nos abonan tal vez muchos temas, tal vez no estamos aquí de acuerdo con la participación, pero todos tenemos una manera distinta en la participación. La gente puede aprender que participar para poder hacer cambios en este evento. Pero la soberanía es un evento activo y no pasa nada. Esta plataforma necesita una alta dosis de esperanza y confianza, para que nosotros podamos construir un camino de largo plazo. Poder tener distintas miradas de personas que vienen de distintos mundos, aunque todos somos de la sociedad civil, y poder también aunar criterios en lo que entendemos como participación, ciudadanía, territorialidad, yo creo que ha sido el mayor aporte que yo rescato de hoy día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.